La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona organiza una nueva cita con el stock. Más de 20 establecimientos participarán en esta edición en la que los clientes podrán adquirir ropa de la temporada de invierno a precios muy interesantes. Es la forma en que los establecimientos se despiden de la temporada para empezar de lleno con los productos de primavera. El viernes, sábado y domingo, 6, 7 y 8 de marzo empieza una nueva campaña de stock en Tarazona. Ya se han hecho muchas ediciones, esta es una más. El horario será de 10 a 2 y de 5 a 9 de la noche durante los tres días. Y bueno, pues como siempre decimos, es una oportunidad para que clientes de Tarazona y de comarcas y de pueblos cercanos acudan a nuestro centro comercial abierto a comprar porque pueden encontrar grandes oportunidades. Son artículos de la temporada anterior a unos precios impresionantes. ¿Cuántos comercios participan y qué tipo de establecimientos? Son 21 los comercios que participan, principalmente moda, calzado, complementos, un variadito de todo, pero bueno, quizá las tiendas que más representación tienen en esta edición sea moda. ¿Expectativas teniendo en cuenta las ediciones anteriores, qué es lo que esperáis? Sí, pues se espera vender porque merece la pena. Entonces el público ya más o menos está esperando porque casi siempre se hace por esta temporada, a finales de febrero, a primeros de marzo y bueno, pues hay gente que está deseando que lleguen esos días para hacer compras que a lo mejor en temporada no las ha hecho, pues ahora puede hacer adquisición a precios mucho mejor. ¿La gente se espera entonces? Sí, 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 pues porque claro ya en cuanto llegan las rebajas, el remate de final de rebajas es el stock y es una cita esperada en Tarazona. Bantierra colabora con nosotros en esta nueva edición, como siempre, ofreciendo un 10% adicional en todas las compras que se hagan con tarjeta Visa Tarazona en establecimientos que tengan TPV de Bantierra. Entonces, aparte del descuento que las prendas tengan de las tiendas, Bantierra aplicará el 10% que se sumará al saldo de la tarjeta. Viernes, sábado y domingo habrá horarios especiales de apertura con motivo de esta feria del stock del comercio turiasonense.